Miren nomas, para no tapar la tronca Mira, que tan perrón para aquí Mira, mira Chequen nomas Nos vamos a ahogar, de hecho nos vamos a ahogar, mira Fíjense de donde llega la laguna Fíjense, a donde le llega la tronca Una enorme chulada La verdad, la verdad, la verdad